hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de cuatro figuras de la película de terminator 2 judgment day aquí les tengo al terminator al t800 les tengo también al t1000 el super bad guy y acá en un paquete doble que viene sarah connor y john connor estas figuras son de neka y ya las tenía hace mucho tiempo lamentablemente no tuve tiempo de abrirlas estaba escogiendo otras cosas que abrir pero finalmente me animé a abrirlas para mostrárselas y entonces vamos a empezar acá con el t1000 interpretado por el gran richard patrick si no me equivoco y deje mostrarle acá la caja el arte ahí lo tenemos a él ahí dice terminator judgment day terminator 2 ahí está el actor tremendo personaje ahí este es uno de esos villanos famosos en el pop culture americano súper reconocible y no muy ansioso de abrirlo viene con varios varios accesorios me gustan ahí estas manos ahí cuando se convierten en metal en espadas ahí en cosas de para clavar a terminator el detalle esos hay de las otras cabezas cuando le disparan cuando lo parten ahí pero no sin más espera y abramos y entonces y acá lo tenemos entonces al gran t1000 y si se ve bien bien chévere ahí con esa mirada amenazadora esta cabeza me parece bien bien cómica entonces saquémoslo acá para que lo puedan apreciar y ahí lo tenemos al t1000 al t1000 creo que me equivoqué hace un momento el actor se llama robert patrick no richard patrick y ahí está ahí policía está bien está bien chévere si se mueve bien ahí si me gusta el detalle de la pintura si está impecable no me puedo quejar ahí lo pueden apreciar y si se parece al actor obviamente en esa época cuando salió la película definitivamente y yo sí estoy de acuerdo que es una de las de la mejor si no la mejor terminator 2 definitivamente no sé si tengo un ranking ahí de las películas pero la primera también es muy muy buena vamos a sacar acá estas cabezas para mostrárselas y entonces después les voy a mostrar los accesorios pero entonces ahí como pueden apreciar me gusta mucho ese detalle y miren primera vez que veo que una figura de NECA tenga este tipo de cambio para accesorios obviamente esto lo he visto más en SH FIWARDS pero no buen detalle la gente de NECA bravo y ahí el cambio de cabeza cuando está ahí partido por la mitad buen trabajo buen trabajo ahí y sí, el detalle es chévere está impecable impecable vamos a sacar acá los demás accesorios acá parte de las manos que ahora se los voy a mostrar lo vamos a poner y se lo vamos a mostrar ahí wow, bien bien cool entonces acá también bueno, viene con una mano extra para agarrar acá su pistola se salieron bueno entonces acá tenemos a la pistola que yo creo que sí, se la voy a poner para que veamos a ver diferentes versiones como se lo voy a poner pero estas me gustan mucho ahí cuando está apuntando con el dedo índice ahí tipo espadas tipo agujas pero entonces pongámoselas a ver, vamos a tratar diferentes maneras entonces miren, acá le saqué obviamente ya la cabeza y le he sacado esta parte del pecho y le voy a poner esta a ver a ver y qué tal le entra será o sea, fue fácil de sacar a ver, de poner vamos a ver hay que apretar un poco creo a ver y acá se lo hemos puesto entonces acá los antebrazos y eso estaba que lo que se lo quería poner ahí en lo que era la parte de las manos pero no estas acá sí van en la mano pero estos acá van en el antebrazo y acá le hemos puesto obviamente la cabeza el cuerpo y si entro fácil no, no tuve muchos problemas en ponerlo y no está bien cool me gusta mucho cómo se ve el detalle sí para que no me puedo quejar ahí para darlo a Arno bruh come here come here me p***a bien cool bien cool entonces le ponemos la cabeza esta cabeza y los otros los otros los dedos ahí puntiagudos para mostrárselos a ver hagamos eso y entonces ahí lo tenemos con los dedos puntiagudos y bueno lamentablemente esta cabeza no quiere entrar voy a tener que aplicarle ahí un poquito de de calor como se dice un poquito de fuego está un poco un poco dura de entrar las otras si entran fácilmente si no me han dado problema esta mira ha entrado perfecto pero ya le tomaré las fotos y se las mostraré una vez que le aplique fuego y fuerza creo pero no muy contento con este T1000 y una cosa que les había comentado antes estas figuras de NECA en las cajas vienen ahí con un background y que esto hay que quedárselo para las fotos y yo antes lo he estado votando varias varias las he votado pero ahora ya no ahora los guardo y no muy buen detalle ahí a la gente de NECA que sabe que nos gusta tomarles ahí nuestras fotos a nuestras figuras entonces vamos a pasar a la siguiente figura y voy a mover todo esto rápido entonces ahora les voy a abrir esta caja que vienen dos figuras ahí la gran Sarah Connor y John Connor y si las figuras se ven bien bien bacanes me encanta el arte de esta caja si este arte si se pasaron y lo hicieron bien chévere ahí vemos algunas fotos de las figuras de como se ven y si estas figuras vienen con varios varios accesorios y uno de los accesorios que creo que me falta obviamente será la moto entonces ya veré ya lo estaré consiguiendo si es que puedo pero no miren varias armas cabezas ahí para Sarah Connor ahí bien 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 cool ahí está la actriz Linda Hamilton muy muy buen papel a ella la llegué a conocer en el 2019 cuando fui a Comic Con super cool bien chévere bien nice entonces ahí tenemos las figuras y aquí se puede olvidar de este accesorio oh ahí el brazo del exo exo skeleton de Terminator tremendo tremendo accesorio muy conocido en pop culture americano entonces vamos a empezar acá con John Connor y ahí está el tremendo muchachón que sí hizo buen papel el actor y que en la última película como que le cambiaron la historia pero bueno no vamos a hablar mucho de eso ahí está y no sí está bien para qué sí se parece ahí al niño obviamente al actor cuando era niño en esa época y se mueve bien para qué y este obviamente viene acá con su mochila como accesorio acá tiene más accesorios ahí como que este es su su pequeña laptop de esa época ahí wow no me acuerdo mucho de esto en la película pero chévere gracias a la gente de NECA por por mandarnos todos estos accesorios si creo que él era era bravo ahí en las computadoras en los videojuegos ahora me hacen recordar ahí si es que pueden esto parece una tarjeta de crédito pero sí ahí está él chévere obviamente lo bacán sería que tenga su moto y voy a ver ojalá que la pueda conseguir y acá está la gran Sarah Connor Linda Hamilton muy buen papel tremendo badass personaje es una badass y en su última película sí estuvo badass como les digo yo la conocí ella en el Comic Con 2019 cuando iban a presentar la película la última película de Terminator y para cuando vi el trailer ahí me emocioné se veía bacán pero 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 cuando fui a ver la película al cine yo había llegado de viaje y todavía me estaba adaptando al cambio de horario y me quedé dormido pero bueno entonces acá viene con dos rifles y se ve bien bien bacanes estos accesorios me encantan me encantan muy 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 bien ahí vamos a ver lo voy a mostrar los otros dos tipos de cabeza y obviamente acá está ella con varas ahí con sus lentes así su gorrito ahí y esta de acá creo que es cuando sale del manicomio si no me equivoco sí verdad porque estuvo en el manicomio sí esta esta se ve media rara pero bueno que vamos a hacer ahí está se agradece ahí los cambios de cabeza obviamente y viene con más más accesorios a ver déjame sacarlos y acá ya viene también con una pistola y un cuchillo una baja sí bien cool entonces ahora lo que voy a hacer es obviamente le voy a poner acá su navaja le voy a poner le voy a cambiar de cabeza y le voy a poner una de sus metralletas ahí está y le quedó bien bien bacán me gusta mucho como se ve sí y es una varas tremendo tremendo personaje y en la última película me gustó su papel ahí lo poco que pude ver antes de quedarme dormido pero no sí está bien bien cool se ve bien chévere muy chévere muy chévere muy chévere muy buen trabajo de la gente de NECA el detalle del rostro la pintura sí no muy contento entonces ahora vamos a mover esto si vamos a traer ya saben quién y entonces acá le tenemos al gran Arnold al T-800 al T-800 y ahí está y cuando no tiene las gafas creo que no se parece mucho pero viene ahí con varios varios accesorios y acá vemos acá más fotos del arte de la caja ahí está el Terminator 2 George Mende ahí está el gran Arnold sí bien cool y a él también lo conocí en Comic-Con y es es bien gracioso para que creo que con la edad se ha vuelto más más cómico y acá lo tenemos al Terminator al T-800 y sí como ya saben viene con varios varios accesorios dos cabezas extras ahí la clásica que es cuando está con las gafas pistola las rifles metralletas y estoy emocionado para ver qué es esto estoy seguro pero si más espera ahí saquemos al gran Arnold y ahí está súper cool me encanta este detalle acá para el shotgun ahí las balas y sí se ve bien cool he visto la versión del Terminator 1 no estaba seguro si lo iba a comprar porque bueno tengo la colección tengo los de la versión 2 entonces no sé si necesito dos Arnold pero no si está hecho un baras acá Arnold ahí ahí el detalle del traje miren esa casaca me encanta me encanta la pintura parece obviamente una casaca de cuero y acá tenemos obviamente el detalle de las balas sí muy muy buen trabajo ahí la cara más o menos se parece al actor más o menos y no sí ahí se mueve bien el gran Arnold pero ya le quiero poner a ver otros accesorios y déjenme mostrarle lo que más viene ahí está wow obviamente acá pues esta es su arma clásica ahí claro con el que le hace todos esos huecos acá a este wow 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 muy muy chévere este detalle eso lo vamos a poner a ver acá un par de rifles a ver para mostrárselos qué tal sí es tan cool no tan cool como el otro a ver una pistolita ahí que no esto no le va a hacer nada ni a él ni al otro jejeje que te vamos a sacar acá las cabezas y acá tenemos y obviamente esta es la cabeza al final cuando obviamente está que se derrite y está haciendo ahí el símbolo de jejeje pero wow muy muy buen detalle me gusta mucho ahí lo que han hecho sí sí se parece y obviamente este es el varas varas arnold que todos conocemos ahí con los lentes entonces le vamos a poner esta i'll be back wow wow muy chévere qué chévere buen detalle buen trabajo ahí a la gente de NECA sí se pasaron con este personaje muy muy contento ahí estoy a ver no debía haber esperado tanto en abrir a este personaje porque en verdad está muy chévere me está gustando mucho 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 entonces acá le voy a poner este accesorio que está súper súper bacano me gusta mucho ahí qué tal se ve este varas a ver y entonces acá lo tenemos al gran terminator que al final sí me fijé bien cómo se le ponía acá su gran ametralladora gigante pero no estoy muy muy contento con esta figura en verdad me ha gustado mucho y me están dando ganas de comprar la versión de la película uno creo que sí la voy a comprar porque no estoy muy muy contento con estas figuras en verdad han hecho un muy buen trabajo la gente de NECA la pintura los detalles ahí obviamente los accesorios y claro como no sea miren ese rostro cómo no voy a estar tan contento con este terminator entonces acá vamos a traer a los demás personajes sí todos están bien bien chéveres obviamente sería injusto que los compare estos son los más varaces obviamente pero estos dos también están bien chéveres especialmente acá la gran linda Hamilton Saracón para agarrarlo a este pero bueno entonces totalmente recomendado a todos los fans de Terminator a todos los fans de Arnold Schwarzenegger los fans obviamente de la película número 2 ya habrá tiempo ojalá de hablar de las otras películas a ver si le hago un ranking de mis favoritas la última obviamente no la odié estuvo entretenida no es perfecta no se puede comparar con la 1 con la 2 la de Christian Bale a mí me gustó un poco sí no sé por qué la gente lo odio tanto a esa pero no como digo totalmente recomendada a los fans de Terminator entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y va